Muy buenas, bienvenidos otro día más a mi canal Hoy vamos a hablar de fotografía nocturna Vamos a hacer una pequeña iniciación a lo que es la fotografía nocturna Voy a explicar un poco lo que necesitamos El tema de cámaras de APS-C contra full frame Hablaremos un poquito de objetivos que necesitamos para hacer nocturnas Y también hablaremos sobre cómo configurar un poquito por encima la cámara Así que ya os digo, esto va a ser un tutorial de iniciación Se va a ir todo un poquito por encima para ver más o menos cómo va E iniciarnos un poquito en el mundillo de la fotografía nocturna Entonces, lo que yo os propongo es, si queréis que yo haga un vlog Yéndome a hacer fotografía nocturna, fotografía a las estrellas Y entrar un poquito más en materia Me lo pusierais en los comentarios Dierais un buen like y os suscribierais todo lo que estáis viendo el vídeo a mi canal Y dicho esto, vamos a empezar con el tutorial Primero de todo, quiero hablar de las cámaras No es lo mismo, sinceramente, hacer fotografía nocturna con una full frame que con una APS-C Quiero decir con esto, que no se puede hacer fotografía nocturna con una APS-C Sí, sí que se puede, pero te dará mayor rendimiento una full frame Yo empecé haciendo fotografía nocturna con la Canon EOS 100D Y sí, funciona bien, se pueden hacer buenas fotografías nocturnas Pero el rendimiento de la ISO, pues como que es bastante, se quedó bastante cortito Y de 800, por ejemplo, más o menos no podía pasar de ISO porque se me reventaba la foto En cambio, cuando me compré la 6D, fui a probar fotografía nocturna Y no tiene nada que ver Es otro mundo hacer fotografía nocturna con una full frame Esto es un detalle a tener en cuenta si vosotros vais a dedicarle mucho, mucho, mucho A hacer fotografía nocturna a la hora de comprar vuestra cámara Porque una full frame dará mucho mayor rendimiento a condiciones de luz muy bajas Es decir, le podéis subir la ISO mogollón, que saldrá menos ruido en la foto Lo podéis subir y subir y subir Y que no saldrá ruido Y con ello podéis captar, por ejemplo, más estrellas Podéis hacer fotografías en condiciones muchísimo más difíciles que con una APS-C Con esto no quiero ni desanimar ni nada Es simplemente lo que hay Con una APS-C, claro que podemos hacer fotografía nocturna Podemos hacer cosas guays de fotografía nocturna Por ejemplo, esta foto que os dejo por aquí Está hecha con mi Canon EOS 100D Es decir, se pueden hacer fotos bien a las estrellas y tal Pero, lo que digo Para fotografía nocturna Una full frame es mucho mejor que una APS-C Ahora vamos a hablar un poquito de los objetivos Para hacer fotografía nocturna Pues yo lo que recomiendo es utilizar gran angular Porque así captaremos el paisaje y todo eso Y también, si puede ser, una apertura de diafragma bastante grande Por ejemplo, yo el objetivo que más me ha gustado que he probado para fotografía nocturna Es el Samyang 14mm 2.8 Va muy bien, es un gran angular que capta muchísima información de la imagen Porque es un 14mm Y además tiene el enfoque manual Que es bastante cómodo a la hora de hacer nocturnas Porque puedes enfocar directamente al infinito Y es como si ya tuvieras la hiperfocal hecha Además cuenta con una apertura de diafragma de 2.8 Que es un objetivo bastante luminoso Y nos permite trabajar muy bien de noche Es un objetivo que es apto para APS-C y para full frame Así que para trabajar de noche, de objetivo os recomiendo eso Un gran angular No hace falta que sea un 14mm, puede ser un 18mm, un 24mm E intentad que sea con la mayor apertura de diafragma posible Porque así captará mucha más luz Una vez explicado esto de las cámaras y los objetivos Vamos a explicar el material esencial que necesitáis Para iniciaros en la fotografía nocturna Porque, claro, no es ir ahí de noche y hacer la foto y ya está Entonces es indispensable un trípode Sin trípode no hacemos fotografía nocturna Bueno, sí, podemos apoyarla en el suelo, como sea, y todas esas cosas, ¿no? Pero, mmm, no Hay que tener un trípode para hacer fotografía nocturna Un trípode que sea bastante robusto, que sea bastante, un poquito ya en condiciones Para evitar que cuando hagamos largas exposiciones, si tiramos una foto de 18 segundos Pues en esta foto no nos salgan trepidaciones, ni nos salga un poquito movida, ni nada Y por eso es importante tener un buen trípode a la hora de hacer fotografía nocturna Perdóname la voz de que estoy un poco... resfriado Aparte del trípode, un equipo, un accesorio que nos puede venir muy bien a la hora de hacer nocturnas Es el disparador automático Ya sea el que va conectado con el cable o si va por wifi a la cámara o lo que sea Pero un disparador automático nos puede venir muy bien Porque esto nos permitirá no tocar la cámara a la hora de hacer la foto ¿Y por qué no quieres tocar la cámara para hacer la foto? Pues para evitar cualquier tipo de movimiento en la fotografía Si no tenemos el disparador automático siempre podemos poner el temporizador de la cámara Y no pasa nada, yo empecé haciéndolo así Luego me compré un disparador de estos súper baratos, es súper sencillo No sé si me costó 10 o 12 euros Y la verdad que es un accesorio que va muy bien para hacer fotografía nocturna Y una vez ya hablado de las cámaras, un poquito la diferencia entre el PSC y full frame Un poquito la idea de objetivos Un par de accesorios que necesitamos, más o menos el trípode y el disparador automático Que son dos cosas que yo creo indispensables a la hora de hacer nocturnas Vamos a hablar de cómo trabajará un poquito nuestra cámara a la hora de hacer fotografía nocturna La fotografía nocturna siempre se hace... La fotografía nocturna es fotografía de larga exposición Es decir, que serán a velocidades de obturación muy lentas Para así poder captar mayor información de la imagen que queremos hacer Es decir, que dejaremos más tiempo el obturador abierto y así la luz entrará al sensor Como hay poca luz, pues tendremos que dejarlo más tiempo abierto Para captar toda la información o la mayor información que podamos del paisaje Se pueden hacer fotos de 5, 10, 20 segundos y todo lo que queráis Depende de lo que queráis hacer Si queréis hacer estrellas, por ejemplo, pues tendréis que calcular un poquito Dependiendo de vuestra focal y todo eso El tiempo correcto para que las estrellas no salgan movidas Que esto lo explicaré si queréis en el tutorial que ya he dicho antes Que si comentáis, petáis a likes y a suscripciones Pues haré un tutorial, un blog, iremos a hacer fotografía nocturna juntos Luego con el diafragma, pues trabajaremos a lo más abierto posible Porque así podremos captar la mayor luz posible de la fotografía Normalmente en nocturnas el diafragma se trabaja con la apertura a tope Pero a tope, porque queremos captar toda la luz que podamos A través del diafragma, a través de lo mecánico Porque a medida que vayamos subiendo la ISO Que es subir la sensibilidad del sensor a la luz Esto es de una manera digital Entonces la foto va perdiendo nitidez, va ganando ruido Pero hay que intentar ganar toda la luz antes de llegar a esto Entonces la ganaremos con el diafragma, abriéndolo a tope A tope lo que dé nuestro objetivo, claro Si da a 2.8, a 3.5, a lo que dé Y luego pasamos a la ISO Trabajaremos a ISOs altas seguramente porque no da de sí El paisaje, porque no hay luces, porque no hay nada Entonces tendremos que subir la ISO seguro Yo con mi Canon EOS 100D llegaba a 800 de ISO A más me reventaba la foto Y pues con la 6D puedo hacer fotos perfectamente a 5000 ISO Que salen bastante bien Aquí os dejo una foto hecha nocturna Os dejaré también los parámetros puestos Para que veáis un poquito y os hagáis una idea de los parámetros Que se pueden trabajar más o menos de noche Y esto sería un poco todo También recordar que hay que tirar en formato RAW Para recuperar toda la máxima información posible Que perdamos, ya sean con zonas oscuras Con alguna zona que se nos queme Etcétera Y sobre todo la fotografía nocturna es probar y probar Yo aprendí haciendo fotografía nocturna Fue de las primeras Creo que fue el primer tipo de foto que probé a hacer Cuando me compré la cámara Y nos permite aprender porque tocaremos mucho los parámetros Es decir, jugaremos mucho con la ISO Con la velocidad de obturación, etc. Y esto nos permite aprender Y ya más o menos Cuando veamos la escena Sabremos aproximadamente los valores Con los que la foto va a quedar bien Pero esto es a medida que vayamos practicando Entonces no tengáis miedo a que la foto salga mal Es paciencia Y probar los encuadres Porque de noche no se ven los encuadres Y es un poco ahí al tumtum Hay que ir probando poquito a poco Y creo que para iniciaros en la fotografía nocturna Creo que ya es suficiente Para que vosotros salgáis Tocáis y hagáis vuestras cositas Creo que es información suficiente Así que nada Lo he dicho al principio del vídeo Si queréis que haga un vlog Saliendo a hacer fotografía nocturna De estrellas Y ya entre un poquito más en materia Con cálculo de hiperfocales Cálculo del tiempo para que las estrellas No te salgan movidas Y todo eso Cómo enfocar mejor de noche, etc. Pues me lo dejáis en los comentarios Quiero que dejéis un buen like Y que toda la gente se suscriba al canal Así que nada Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya sido útil Y nos vemos la semana que viene Con más vídeos de fotografía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!